Lo que nos vas a platicar, porque además lo has vivido, Lucy. Pues sí, es que mira, cuando nos enteramos que cada vez estaba más de moda, pues estos cafés en Tokio, Japón, que ofrecen la compañía de cerditos para que los clientes puedan relajarse, puedan acariciarlos y liberar el estrés mientras se toman un café, pues nosotros dijimos, aquí somos. Vamos a probarlo, ¿por qué no? Y ahí están, sí. ¿Y si les sirvió para liberar el cochino estrés o no? Está padrísimo. Sí. A ver, además, Tokio es una ciudad gigantesca. Ajá. Y estresante. Y el café al que fuimos nosotros, porque tienes que reservar. Había uno a un metro donde estábamos, lleno. Reservamos uno que tuvimos que cruzar toda la ciudad, o sea, nos echamos una hora y veinte para llegar. No, están a reventar, o sea, tienes que hacer tu reservación para que todo sea muy ordenado y muy, este, pacífico. ¿Se llevaron a la casta? No, se parece. Parece, ¿no? Ahí. Ah, la chava. No sabes lo padre que está con, y además los puercos van contigo, se te suben. Mi única queja es que, bueno, yo me imaginaba así con los mini pics, así muy bonitos. A esos no nos hicieron caso. O sea, como babe, el puerquito valiente. Pues no, los únicos que nos pelaron fueron estos. Los más grandotes. Oye, pero a ver. A los que nadie pela. Pero sí están los puerquitos. Sí, sí. Nada más que con ustedes no se acercaron. Es que dijeron fúchila. Tú no vas y los agarras. Los vieron y dijeron fúchila. Tú no puedes ir así de que, a ver, este es el mío, no. Ah, no. Ellos se acercan y tú tienes que... Oye, a ver, ustedes van y se... además, ¿iban en pijama o qué? No, te dan una cobija para que te pongas encima. Ah, ok, ok. Ustedes van y se sientan. Sí. ¿Y ahí se quedan? Sí. Hasta que llegue el animalito y se acercan ustedes. Si no llegan los que trabajan ahí, te acercan a alguno. Pero te lo ponen cerca y si el puerco no quiere, o sea, no forzan al animal. Ok, ok. Adiós.